Hoy hay diferentes formas de hacer el diagnóstico preoperatorio, muy poco infasivo para el duente. En el pasado, presidió hacer una biopsia cirúrgica abierta para hacer el diagnóstico. Y claro que hay una discusión muy grande en la literatura acerca de o hacemos PAF, la punción, la aspiración con la aguja fina, o hacemos biopsia por aguja gruesa o biopsia por vacuo y otros métodos. En mi opinión, esos métodos no son completamente antagónicos, o sea, si un servicio hace PAF no hace biopsia por aguja gruesa e otra forma. La experiencia que nosotros tenemos es que para las masas mamarias que pueden ser palpables o que pueden ser completamente visibles al ultrason, la punción de la aspiración es hábil de hacer el diagnóstico. No hay ningún problema en hacer el diagnóstico. Al contrario, por ejemplo, si tienes microcalcificaciones, no es indicado hacer una punción de la aspiración. Tienes que hacer una biopsia por aguja gruesa o asistida o el mismo la retirada cirúrgica de las microcalcificaciones. Hay indicaciones precisas para los dos métodos que son complementarios, en mi opinión. Hoy en día, como tenemos muchas restricciones económicas en el mundo, por ejemplo, una PAF es extremadamente mucho más económicamente viable de hacer, do que hacer biopsia por aguja gruesa en todas las doentes. Entonces tenemos un nódulo que está en una suspensión de que será venido en una mujer de 35 años, que puede hacer una fibra de novasa, hacer una biopsia por aguja gruesa. ¿Para qué? Es la PAF que te dice que es una fibra de novasa rápidamente, fácilmente. El problema, obviamente, es que tú tienes que tener los dos métodos en un ambiente, en un servicio que tiene gente capacitada de hacer y de interpretar. Porque, si tú imaginas, tiene un radiólogo que es experto en ultrason, más que no sabe hacer mamografía. Entonces no puede hacer mamografía en este local, porque mucho probablemente no será bien sucedido. Si tienes un patólogo que no sabe interpretar citología, o que no tiene treino específico en citología, claro que la PAF en este servicio no irá a funcionar. Por tanto, eso no es únicamente un problema de metodología, más también un problema de quien interpreta la metodología, es un problema técnico de quien hace las biopsias, que eso es muy importante. Porque parece un poco extraño, pero es verdad que la PAF exige mucho más treino, y mucho más habilidad para coger material, do que la biopsia por aguja gruesa. ¡Suscríbete al canal!